Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar de llantas, debo cambiárselas a mi moto nueva, me voy a caer de la moto si no se las cambio o debo esperar a que se acaben las de agencia, si quieren saber estas respuestas, pónganse cómodos, ya let's go! Quiero platicarles que este tema surgió por la necesidad de cambiar las llantas de la CBR250 de mi amigo Chris con la que grabamos las reseñas que han visto últimamente en este canal, estas escenas que están viendo en pantalla se graban de la siguiente manera, yo voy manejando la moto que estamos reseñando, mientras que Chris con su CBR250 va a mi lateral derecho con mi novia de copiloto quien lleva la cámara que va grabando, utilizamos la CBR250 por la versatilidad de su motor, podemos grabar perfectamente motos pequeñas en ciudad y cuando tenemos que salir a carretera con motos 250 o más grandes, responde muy bien para llevar una buena velocidad y no quedarse atrás aún con copiloto, si quieren saber más sobre esta moto déjenmelo saber aquí abajito y con mucho gusto traemos una retro reseña, hemos ocupado esta moto durante ya algún tiempo como mera herramienta de trabajo y por lo mismo también hay que darle mantenimiento, en este caso lo que necesita son llantas, así que me puse a investigar y las que mejor se adecuaron son las Michelin Pilot Street, llantas de las que yo creo que todos hemos escuchado tanto de la marca como del modelo y aquí les voy a platicar un poquito de ellas para que sepan por qué son tan famosas, primero una breve explicación de la medida de las llantas, para este caso la CBR250 utiliza 140, 70, 17 atrás y adelante 110, 80, 17, pero que es esto de 140 y 110, 140 se refiere al ancho de la llanta en milímetros, 70 es una relación entre el ancho y alto de la llanta también conocido como flanco y 17 es el diámetro del ring expresado en pulgadas, la medida que le metas a tu motocicleta debe ser la recomendada por el fabricante en el manual de usuario y si quieres ya meterle algún otro tipo de llanta o medida te recomiendo revisarlo con un técnico especializado, algunos otros indicadores que podemos ver en las llantas son M diagonal C que esto indica que es una llanta para moto aunque es lo más evidente, 57 es el índice de carga y S es el índice de velocidad máxima, para interpretar esto tenemos que consultar la tabla de equivalencias universales donde podemos ver que 57 indica una carga máxima de 230 kilogramos incluyendo el peso de la propia moto y de los pasajeros y S indica una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora, así que estas llantas son ideales para la CBR250, generalmente esto lo podemos dar por hecho si la medida de la llanta es la misma que la que lleva tu moto le va a quedar pero para que tengas el dato, y tal vez otro dato importante a considerar es que las llantas pueden ser tubeless o tube type y esto también se indica en la propia llanta, si no sabes cual lleva te recomiendo que leas los indicadores que tiene tu llanta para que la que compres sea del mismo tipo, la Pilot Street destaca principalmente por su diseño, no por ser bonita sino por estas líneas que parten del centro para dispersar el agua y tener un mejor agarre en mojado o en lluvia, es una llanta muy buena pero va principalmente enfocada a motos de baja cilindrada, tal vez 125 hasta 250 cc, porque las medidas que manejan son creo que desde 2.75 hasta 140 que es la que tenemos aquí el día de hoy, y bueno si quieres una llanta ya más ancha o con otros compuestos pues tendrías que revisar otros modelos, actualmente la Michelin Pilot Street 1 ya no se vende o es raro encontrarla, la que está disponible ahora es la Pilot Street 2 cuyos precios son para la 140-70-17, 1.432 pesos mexicanos y para la 110-80-17, 1.117 pesos, también va a variar del distribuidor donde tú la consigas, el kilometraje que te duren tus llantas va a depender el uso que tú le des, también si le checas el aire constantemente, si viajas acompañado dependiendo cuánta carga le pongas, si andas como un loco, si andas tranquilo, yo he visto a compañeros que les duran 10.000 kilómetros y ya se las acabaron o ya se les deformaron porque no les checan el aire y bueno entre otras cosas, y también he visto a personas que les duran más de 20.000, entonces si hay un rango muy amplio de cuánto te pueden durar y como digo va a depender de cómo tú manejes. Para la instalación de estas llantas me dirigí a la agencia de Suzuki Motos Cuernavaca Potenza Motors, porque es el único taller que yo conozco aquí en la ciudad donde tienen desmontadora y también balanceo digital, y esto a mí me interesa mucho porque de esta manera no se lastiman los rines y tus llantas quedan balanceadas. Les voy a mostrar el proceso, de entrada en el taller tienen sus plataformas hidráulicas para trabajar las motos cómodamente, es decir no trabajan en el suelo, se retira la llanta, en este caso vamos a empezar con la trasera, la bajamos y la llevamos a la desmontadora. Aquí pueden ver el proceso, se trabaja de la forma correcta y sin maltratar el rin. Por aquí ya tenemos nuestras llantas nuevas y listas para instalarse. Hay que tener cuidado porque las llantas tienen un sentido, es decir tienen un lado hacia donde van rodando y para eso nos guiamos con estas flechas. Sé que es algo que puede sonar básico, pero yo he visto motos ya en la calle que tienen las llantas al revés, así que después del cambio de llantas y te entregan tu moto, fíjate que estén bien puestas. Una vez montada en el rin se infla a las libras indicadas en el manual y se lleva a la balanceadora donde a través de un proceso nos indica cuánto es el peso que hay que agregarle con estos plomos para que quede bien balanceada. Muchas personas habrán cambiado más de una vez el par de llantas de sus motos y nunca haberlas balanceado, pero esto nos da una mejor conducción, sin vibraciones y sobre todo cuando ya vamos manejando a altas velocidades. Una vez balanceada la llanta se vuelve a colocar en la moto y aprovechamos para darle una buena tensada y lubricada a la cadena. Lo mismo es para la llanta delantera y como pueden ver es un proceso muy sencillo, si cuentas con las herramientas necesarias. Si ustedes son de Cuerdavaca o lugares cercanos y compran sus llantas como yo en línea y no las quieren o pueden instalar ustedes mismos, les recomiendo ampliamente la agencia y el taller de Potenza Motors, es donde yo compré mi EN 125 2A, donde llevaba mi Inazuma al servicio, donde compré la Bistrom y actualmente la llevo a sus servicios. Conozco cómo trabajan y por eso lo recomiendo ampliamente. Aquí les dejo el número, ya sea si quieren llevar su moto a cambio de llantas o por un mantenimiento normal. Recuerda manejar tranquilamente durante los primeros kilómetros después del cambio de llantas, esto debido a que todos los fabricantes ponen una especie de cera que recubre el neumático para evitar que se reseque mientras están en los almacenes, pero un par de kilómetros recorridos serán suficientes para que esta cera se caiga y entonces ya puedas empezar a disfrutar de tus nuevos neumáticos. Si les interesa comprar las llantas para su moto, de cualquier medida, les recomiendo hacerlo con importadora Euro, que son quienes me han mandado estas llantas para la CBR. Y también si eres distribuidor o quieres empezar a vender llantas Michelin, puedes contactarlos para que te den un mejor precio. Les dejo su página web, Facebook y también el número de WhatsApp para que tengan una atención mucho más rápida. Pueden comprar directamente o, si les da mayor seguridad, pueden solicitar el link de Mercado Libre para que hagan su compra a través de esta plataforma. Ahora, ¿debería de cambiar las llantas de mi moto nueva? Esto también va a depender de cómo tú seas. Esto es una cuestión de personalidad, ya que si eres una persona cuidadosa que sabe que andar en moto es riesgoso porque es una actividad que así es, no solamente por cómo manejemos nosotros, sino también por los comportamientos de nuestros compañeros de camino como otros coches y demás. Yo creo que si te vas a comprar tu primera moto, 125, 150 o hasta 250 y tienes el presupuesto para meterle unas buenas llantas sin que eso comprometa a que te compres, por ejemplo, un buen casco, una buena chamarra, adelante si es algo que recomiendo porque tu experiencia va a ser mucho más favorable y puedes cometer menos errores. Además de que se maneja mucho más a gusto con unas buenas llantas como las Pilot Street. ¿Significa esto que si no se las cambias te vas a caer? No, yo he visto a muchas personas, incluso muchos invitados de aquí del canal han llegado con sus motos con 5,000, 10,000 kilómetros con sus llantas de agencia. Algunos han comentado que se han caído, generalmente esto es una cuestión de lluvia, piso mojado o tierra y algunas otras personas que dicen que no, que las MRF de toda la vida son con las llantas que andan y nunca se han caído. Depende mucho de la situación y de cómo manejes. Lo que sí puedo afirmar es que sí vas a tener que andar con mucho más cuidado si tienes las llantas de agencia, tanto CST, MRF o las llantas de Itálica, por ejemplo. Para una moto que no cuenta con sistema de frenado ABS, solamente depende del agarre de las llantas y de tu capacidad para frenar en caso de alguna emergencia. Y a veces por más que tú tengas un buen frenado, si las llantas no se agarran, pierdas adherencia y pues vas para abajo. Entonces en medida de lo posible, cambiar a unas buenas llantas y obviamente cuando se te acaben, cuando ya tengan buen desgaste tus llantas de agencia, entonces ya cambiarlas por unas como las Michelin Pilot Street. También de alguna manera siento que tengo que comentarles que el hecho de traer unas buenas llantas no quiere decir que puedas andar como locos, no son llantas infalibles, no quiere decir que no te vayas a caer, que tú dejes la moto parada y que no se va a ir de lado. Claro que también te puedes caer si tienes un manejo muy agresivo o si no tienes el cuidado necesario. He visto a muchas personas también cometer este error de decir, siento que con las llantas de agencia me voy de lado y cuando ya se las cambio ya puedo andar como yo quiero. Y eso tampoco es así, siempre hay que tener una buena conducción, ir bajo los márgenes de lo que la calle nos permite y no andar como locos a menos que sea en un ambiente controlado. Y bueno amigos, eso es todo por esta ocasión, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, no olviden suscribirse para que no se pierdan nuestros siguientes videos. Sin más que decir, en esta ocasión me despido, yo soy Alex y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video. Bye.